Llegó Tita, che. Te voy a decir una sola cosa. Soy el hombre más feliz del mundo, viejo. Me ama. Me dijo que se terminó todo con coraje. Y esto es definitivo. Ah, vos estás loco. ¿Sabés qué es lo importante? Me ama a pesar de esta ropa, santo. Cuando sepa la verdad, te va a odiar. No, ¿qué me va a odiar? ¿Por qué me va a odiar? Si me ama, escúchame. No, señor. Estás equivocado. No te ama. Ella ama al cura. Y vos no sos cura. Metételo en la cabeza. O sea que ama a una mentira que le miente. Vos sos un rebuscado. Ah, sí. Vos sos el premio a la sencillez. Te van a dar. Permiso. Tita. Adelante, por favor. Mire lo que le traje, padre. Estoy conociendo el pueblo y me dijeron que este era un punto de vista panorámico. Y veo que tenía razón. Viste, el padrecito que nos echamos. Adelante, adelante. Tita. Yo soy el padre Juan. Mucho gusto. Un placer enorme. Santo Domini. Un gusto. Quería ponerle una velita a la Virgen y, si no es mucha molestia, confesarme. Pero no, qué molestia. Si para mí va a ser un honor, por favor. Pasemos a la iglesia. No, en realidad, yo suelo confesarme cara a cara con el párroco de allá. O sea, ¿toma mate, padre? Sí, sí, casualmente estaba cebando. ¿No me invitaría con unos amargos? Yo lo preparo. Santo, ¿por qué no llevas a Messina a dar una vuelta que la señora se va a confesar? ¿Dónde manda, capitán? Vamos. ¿Qué va a ser? Adiós, tita. Adiós. La pucha que hay linda vista en esta iglesia. He pecado, padre. Yo a veces le hablo al flaco, le cuestiono algunas cosas. Es normal. Es... Es que... Este asunto del pecado... Amar no puede ser pecado. No lo es. Amar a alguien que ya es amado. Alguien que te está prohibido. El amor es así. Cuando te cachas, sonaste. Mas qué pecado, es un milagro. ¿O no? Dígamelo a usted que la sabe lunga. Tita. Discúlpeme, pero... Yo a veces siento que... Que habría que tirar todo al diablo y jugarse por esa persona que uno ama, pase lo que pase. ¿O no? ¿Y si? La pucha que sos lindo, vos, eh. No. 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 No.